William Camargo, designado como nuevo ministro de transporte de Colombia tras la salida de Guillermo Reyes, tendrá que asumir varios retos como la crisis del sector aéreo, infraestructura en los principales corredores viales del país, costos de transporte por precios del combustible y peajes, seguridad en las vías y el proyecto más importante en materia de movilidad que hoy tiene el país, el Metro de Bogotá. Efectivamente hemos acompañado algunas de las reuniones en las que se ha planteado esa posibilidad, estamos también obviamente en la expectativa de poder entregarle a Bogotá un proyecto Metro que efectivamente sea funcional y que sea respetuoso de su historia, de su tradición, de su patrimonio histórico y arquitectónico y que adicionalmente genere valor. Creo que en eso hay una oportunidad que el presidente ha planteado, en su momento lo hicimos explícito con el proyecto que dejamos diseñado. Para el caso de la primera línea del Metro de la Capital, William Camargo explicó que se deben explorar alternativas frente al diseño, refiriéndose puntualmente al tramo subterráneo. Dijo que esta posibilidad ya estaba planteada. Esto no reduce los riesgos de quedar empantanada o involucración de las obras por cuanto hay un contrato de ejecución y esto provocaría una discusión legal entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, lo que provocaría quizás un retraso significativo. Camargo es una persona bastante cercana al presidente Petro, incluso fue el director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, durante la alcaldía del hoy jefe de Estado. De suma preocupación cualquier cambio o planteamiento que se pretenda realizar al contrato del Metro de Bogotá, teniendo en cuenta que las reglas ya están fijadas tanto para Bogotá como para el contratista. Y algo que es muy importante y que preocupa mucho es si podemos dentro de los términos legales hacer estas modificaciones y especialmente si tenemos los recursos para hacer estos cambios. Durante su gestión en el IDU, el nuevo ministro de Transporte fue un tajante defensor de la estructuración del metro subterráneo para la capital. Gracias. Gracias. Gracias.